¿Cómo están gentes de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal Hoy vamos a dibujar a Freddy de FNAF 2 Bueno, paos Mientras comienza Vamos a hacer aquí unas manchas Se ve un poco más rato pero es mancha Aquí no voy a empezar la imagen Bueno, vamos Esta vez sí Vamos sin la intro de la música Hice manchas ahí porque no me sale de otra forma Bueno, como ven Le está saliendo Ay, se me cayó la cámara A la madre Estoy agarrando mal la cámara Esperen ¿Cuál? ¿Cuál? Sútenme Sí Bueno, seguimos haciendo el video A ver, estamos viendo muy bien Bueno, dale like al video 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a seguir por el video Arre Vamos a hacer aquí un dientito Otro dientito Vamos ya 5 minutos Las partes que Que eran Osea que nos hablabamos Esa parte vamos a ponerle música Osea desde cuando youtube Vamos a subir el video Youtube te ofrece si quieres poner Música a tu video Y bueno de ahi vamos a sacar la musica Y vamos a poner en el video Pero tiene que ser Justito El caso del video Vale Un poco terrorifico Hay por mayor El moño Algunas palabras Y Asi comenzamos Todo Los botones Unas manchitas por aca Si escuchan algo raro Es la tele que esta encendida Que esta ya Que esta muy grande Hay Aquí hacemos Una parte rota Si Espera Espera Bueno Vamos a seguir Vamos a seguir Sabes que en la camara No se ve Me esta confundiendo Esta distraido Bueno Ahi estamos acomodando Ahi Porque no lo sostienes Con la mano Ni se ve la Música Bueno Bueno ya que no te gusta Graba tu Ah ok Ahí Ahí ya lo hice Los botones Pero igual Si no es esta casa Será Que te Inspiró A hacerle a la Baja de ese moro Sabía que Si alguno Que no fuera No se ve la Baja de ese moro Tendría que sacar Dos cuantos Ya lo Que le dije ¿A qué Es? Oh Que silencio Que silencio Bueno Está saliendo Ya vamos Ocho minutos En cuarenta y cuatro Minutos En cuarenta y cuatro Segundos Perdón Ah Esto Que tal si lo sostienes Más por ahí Ahí está A ver Miren como está quedando El dibujo No se ve nada ¿Sabes? Esta Quiero decir ¿Qué quiere decir? Esta Está Muy largo Muy cortito Y ¿Qué quiere decir? No Gracias. Bueno, gente. Espero que les haya gustado el video. Y nos vemos hasta el otro dibujo. Y hasta la próxima. Chau. Bye.